Buenas tardes y muchas gracias a todos, realmente un honor, un gusto compartir con Oscar, con Miguel, con Graciela y con la flamante diputada Miriam razones para festejar que sobran, pero a ver, cuando me invitaron yo creo que lo primero que pensé y eso es como un dato autobiográfico de esta semana quizás de hecho pensé en uno de los primeros libros que leí cuando a los 18 años vine a crear Aguasía del CBC yo soy de Bahía Blanca, que es una ciudad que ha sufrido mucho y especialmente la dictadura militar yo me crié en Bahía Blanca, pero soy de Río Colorado, pero la crianza te condiciona todo una ciudad que ha dado a Astiz y a Vicente Mazot más que a Ginóbili que lamentablemente hoy todavía sufre mucho la dictadura y el clima siempre es como lleno de sombras y de un área de autoridad del puerto del Graño hoy en la política cotidiana entonces cuando leí a los 18, 19 años tu libro Miguel quizás no tenía mucho de lo que hoy tengo y en el medio, tengo que pedir disculpas porque estudié Derecho en el medio las lecturas que veían después no fueron ni tan cesudas, ni tan complejas ni tan tívidas y tan importantes para lo que es la memoria, los derechos humanos y por supuesto el presente y futuro de la democracia entonces lo primero que me pasó es algo así como bien personal por todas las razones que llaman a esta mesa entonces pensé un poco mejor cuál podía ser mi aporte y de hecho que es el aporte que vengo construyendo en estos pocos años y tiene que ver con, por ejemplo, pensar que esta facultad de Derecho especialmente esta facultad de Derecho necesita mucho más de estos paneles estas discusiones estos puentes entre militantes sociales entre trabajadores entre sectores diferentes como son los jóvenes que están militando en el espacio del FIT como Pan y Rosas con el lenguaje del Derecho el Derecho es un lenguaje que de hecho oculta mucho y que tiene pocos traductores y como ustedes saben los abogados cuestan entonces la traducción lamentablemente está usualmente mediada por el acceso a la justicia que está mediado a su vez el dinero entonces una función de los que damos clases en Derecho en mi caso que no ejerzo el Derecho sino soy solo docente es tratar de romper ese abismo que tiene ley y pueblo justicia y pueblo y en esto estoy pensando en la justicia no como el Poder Judicial sino en la justicia como un valor crítico, exigente como el compromiso que debería tener una audacidad ejercida desde el compromiso por los trabajadores y por todas las personas que están sufriendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en cualquiera de los aparatos represivos del Estado y esto nos lleva a tal vez el punto de la charla que me parece es el punto central de lo que quizás conviene que yo hable por ejemplo, si uno piensa si una de las características que tiene el Derecho y especialmente el Derecho que trabajo yo usualmente criticando lo que es el Derecho Constitucional los Derechos Humanos es esta idea de que hay ciertas instituciones que merecen ser independientes y defendidas como independientes entonces la idea de independencia judicial la idea que de hecho es muy similar en otros espacios como la idea de un banco central independiente o la idea de la mano invisible del mercado o la idea de un periodismo objetivo o la idea de la neutralidad del Derecho en las diferencias sociales en el carácter, por ejemplo, claramente misógino o clasista del Derecho y cómo es esta misoginia y clasismo es defendido bajo la idea de que el Derecho es neutral o hay una aplicación igualitaria de la ley justamente está cercano a la idea de los unicornios azules ideas que deben ser desterradas pero que para todos los militantes los que están en la calle los que luchan en las fábricas va a ser raro entender que alguien postule esas ideas pero lamentablemente tengo esta mala noticia para decirlos esta facultad es una facultad que tiene 23.000 de 23.000 a 30.000 estudiantes donde se reproduce una ideología que básicamente legitima ese orden que legitima esa serie de ficciones entonces es muy importante lo que está sucediendo es muy importante tenerlos a todos ustedes en esta oportunidad entonces me parece que una de las cosas que hay que empezar a desvelar a desencantarse es de estas ficciones inútiles estas ilusiones totalmente inconducentes que el Derecho reproduce usualmente repitiendo el Derecho lo que hacemos como comunidad en esta facultad lamentablemente tiene mucho más de dogmático que realmente crítico y de pensamiento vinculado a solucionar los problemas entonces eso es una gran crisis y en esto es una autocrítica que tengo que hacer más allá de que trate de lucharlo y de siempre un poco remar contra la corriente ahora puntualmente como haciéndolo a veces en el aparato represivo creo que es claro que hay tres espacios que realmente son independientes o que tienen cierto grado de independencia y que tienen una autonomía que resulta indócil y a la vez que tiene complicidad con el poder político uno es el sistema penitenciario otro son las fuerzas de seguridad típicamente estoy pensando en las grandes crisis policiales y en cómo la policía a veces no es tan lineal el control que tienen los políticos de la policía y cuánto los políticos pueden dominarla a veces se les viene en contra y a veces básicamente tratan de pactar de alguna forma en términos de negociados y por último la idea de los servicios de inteligencia entonces mi objetivo pasa por algo que hoy escribía en mi izquierda diario coincidentemente es explicar una de las frases más típicas de la década del 90 y de lo que cómo entender la democracia argentina con respecto a los jueces es esta frase de los jueces de la servilleta los jueces de la servilleta usualmente lo que uno ve reproducido en medios digo masivamente hace más de 20 años 21, 22 años es que los jueces de la servilleta son los jueces que aparecieron básicamente en una servilleta de papel en una discusión entre dos o tres políticos y ese es el análisis usualmente mediático e inocente o sea los ciertos jueces son obedientes al poder político y a mi lamentablemente como quizás soy de RACI me gusta ser un poco más pesimista y la verdad es que es esto los jueces de la servilleta en una lectura algo más de hecho que en el caso Nisman trae a la luz de una forma más evidente son los jueces de los servicios de inteligencia son los jueces que los servicios de inteligencia pueden coimear de los servilletas claro de los servilletas exactamente o de los servicios ¿no? y jueces que o tienen conexiones o que obtienen la aprobación de ciertos elementos vinculados a los servicios de inteligencia que de hecho existen desde el fin de la última dictadura militar y se mantuvieron como muchos de los jueces y como muchos de los empleados vitales del sistema judicial especialmente en el fuero federal entonces en ese escenario es como algo más complejo la relación entre estudios jurídicos poder judicial y servicios de inteligencia esto a pesar de lo que estoy mencionando usualmente esta lectura no está ni siquiera en los estudios un poco más críticos de estas realidades es una práctica cotidiana es una práctica que aquellos que están en el sistema judicial interactuando con los actores sucede obviamente sucede en casos donde el interés económico y un político son claves ahora en paralelo a que esta práctica está consolidada aceitada y se reproduce hasta hoy en día aunque hoy de una forma más cuidadosa me parece que esa autonomía que es parte de una práctica cotidiana de negocios también ha dado como creo que Miriam sabe más y seguramente va a hablar de eso ha dado a una intervención de los servicios de inteligencia no sólo del Estado sino en este caso del Estado de la policía y de las diferentes policías y en las diferentes fuerzas de seguridad y armadas que son y siguen siendo fuerzas represivas del Estado para que se infiltren organizaciones de derechos humanos movimientos sociales y cuyo objetivo es influir directamente en juicios procesos sociales y en todo caso la reconstrucción de la memoria de la justicia y la verdad a través de los procesos de derechos humanos de violación sistemática de derechos humanos que se están dando curso entonces ahí creo que ya es un punto de partida de observar esas prácticas sin inocencia sin ilusiones de que estos actores no van a resguardar porque la ley o la constitución lo dice o que hay garantías en mi caso creo que una de las cosas que siempre esta facultad tiene que potenciar es el carácter político de derecho y el carácter estratégico del uso del derecho para los intereses políticos nuestros intereses políticos los intereses de una clase de los obreros de una defensa estratégica de los derechos humanos y esa comprensión de la idea política y de hecho también democrática del derecho es la que nos va a alejar de estas ilusiones y no va a acercar en definitiva a la protección de los derechos de los trabajadores y del pueblo a través del derecho muchas gracias aplausos gracias aplausos bueno yo quería dar mi testimonio que tiene que ver con el 24 de marzo de 1976 a las 0 horas los militares entraron en casa la que ya quedó el dependiente de mi papá era periodista él es secuestrado más o menos a los 3 meses me secuestran a mí y en casa me tienen 30 días en el regimiento 141 y en 3 ocasiones me interrogan y me torturan el teniente marcó el capitán marcó y el día que me iban a liberar cosas que yo ignoraba se me acerca una persona ya está fuera de la celda se me acerca una persona que me pregunta si estaba bien si me habían hecho algo y que en minutos me iba lo cual sucedió yo no confié en esa persona y pasados los años identifico a esa persona como el actual Comandante Jefe del Ejército he leído algunas declaraciones de él que me han lacerado digamos porque él dice que no le consta que hubiese civiles en ese regimiento yo estaba de civil obviamente y estaba vestido porque mi madre les robó que me dejasen ir vestido bueno me presenté ante la Procuraduría General de la Nación denuncié y ahora con el acompañamiento de los abogados del CEPROD iniciamos una querella estamos intentando que nos muestren archivos que todavía están guardados que demuestran la persecución que sufrimos y persecución que indudablemente tiene que ver con la lucha que llevábamos a cabo hasta el 76 lucha que tenía que ver con la justicia mi padre del periodismo yo como dirigente estudiantil bueno y ese testimonio no era el que quería presentar muchas gracias por estar aquí aplausos buenas noches a todos muchas gracias a los organizadores por haberme convocado y a los presentes que se han acercado para escuchar nuestros testimonios que tienen que ver con la búsqueda de la verdad y de la justicia que se nos niega a la familia Ledo como a tantas familias desde el año 76 el próximo 17 de junio se van a cumplir 39 años desde que mi hermano desaparece en manos del ejército en ese momento porque él estaba haciendo el servicio militar obligatorio porque era obligatorio justamente no porque lo quisiera hacer él era un estudiante así como ustedes muchos de los chicos que veo acá estudiaba historia en Tucumán y desde febrero del año 76 ingresa al servicio militar obligatorio es trasladado en mayo a Tucumán a la localidad de Monteros y desde allí la noche del 17 de junio cuando es sacado por sus superiores no sabemos nada más de él aprovecho esta oportunidad para decirles que el día 17 de junio próximo el próximo miércoles distintas organizaciones de derechos humanos desde acá de Buenos Aires y de otras provincias van a presentar un amicus curiae ¿así se dice el doctor? ¿sí? o amigos del tribunal lo van a presentar en los tribunales federales de Tucumán donde nos vamos a convocar y luego a las 4 de la tarde vamos a hacer un homenaje a mi hermano en la escuela de comercio justamente donde estaba el campamento militar de donde lo hacen desaparecer en este momento es una escuela de comercio y ellos también en ese momento estaban ayudando a construir era una de las digamos mascaradas que tenía el ejército de construir pueblos de hacer caminos en el monstruo humano cuando desde el año 74 75 y también en el año 76 se desarrollaba la más enrieta represión primero de la mano de Agdel Vilas general Agdel Vilas y luego de Federal Quiero decirles que hace 39 años que lo buscamos a mi hermano que buscamos saber qué pasó con él primero pensábamos pedíamos aparición con vida durante muchos años cuando nos dimos cuenta que no estaba con vida y perdimos las esperanzas seguimos pidiendo que aparezcan los culpables de su desaparición nunca nos conformamos con nada que no fuera la justicia nunca aceptamos la reparación económica porque implicaba firmar el sacrificado de defunción sin saber quién lo había matado y por qué entonces nadie puede decir que tenemos intenciones en estudiantes ni que pertenecemos a ninguna corporación ni que pertenecemos a ningún partido político sí mi hermano era un dirigente del PFP y lo digo con orgullo mi hermano era un militante del PFP como lo decía y un dirigente estudiantil en la Universidad de Tucumán ahí desarrollaba sus tareas no políticas digo que con orgullo porque nunca dijimos que lo llevaron su familia nunca dijo que no sabemos por qué lo llevaban decimos que sabemos por qué lo llevaban se llevaron a una generación lúcida y comprometida se llevaron a los mejores representantes de esa juventud algunos están desaparecidos muchos miles otros han tenido la suerte de pasar por la tortura por la cárcel por las vacaciones y están han ido recontillando de apelar su vida pero también son víctimas y somos víctimas de una familia mi mamá tiene 84 años a cumplir 85 su salud ya no le permite andar pero durante todos estos años no dejó nunca de luchar y todavía cuando sus fuerzas se lo permiten los jueves y a esta hora debe estar en la plaza de la yoja marchando nada más que con un grupo de amigos porque también la sociedad de la yoja es muy diferente y es muy menemista además entonces siempre nos ha mirado con un poco de extrañeza como que miran y pasan esta sociedad de la yoja es muy diferente nuestra lucha ha sido desde muy larga y cuando el año 2014 el 2013 a pesar de todo lo que hicimos y de todas las presentaciones que se hicieron lo nombra jefe del ejército al general Milani ¿por qué no queríamos que lo decidiera el jefe del ejército? porque iba a tener mayor impunidad y se está demostrando nos quedamos prácticamente solas con mi madre porque su compañera de tantos manos de lucha como era la madre de Plaza de Mayo y el sector Ebe de Buenafín y la dejaron sola pero fueron dos días más o menos lo que con el madre tuvimos un poco caída y después dijimos la única noche que se pierde es la que se abandona y no la vamos a dejar gracias a todos los compañeros de todo el país que se han solidarizado con nosotros y nos acompañan y organizan este tipo de actos y nuestras abogadas que hacen su trabajo adhonoren porque nosotros no les podemos pagar todavía absolutamente nada y hemos llevado adelante esta lucha jurídica y esta lucha política porque también es una lucha política hemos tenido altibajos quizás cuando pensábamos que un fiscal se había animado al diputado y a pedir la negatoria a los pocos meses un juez nos hace perder las esperanzas porque dice que no lo va a citar a negatoria porque el general entonces subteniente en el año 76 era muy joven y tenía un grado muy bajo en el escalacón militar para tener la obligación de decir la verdad o sea que en el acta de deserción en la que él inició no tenía la obligación de decir la verdad estos son argumentos de la ley de obediencia que se derogó hace unos cuantos años por la lucha que tuvimos con la represión de derechos humanos es una lucha que llevamos adelante durante años no ha sido una concesión simple de un gobierno que quiso derogar ha sido el resultado de años y después todo lo que es jurídico ha pasado a una instancia de quietud porque está en la Cámara de Atenciones de Tucumán por suerte hace unos pocos días se dictó una resolución donde se manda a investigar a un testigo del general Milani por falso testimonio nuestras abogadas lo habían denunciado por falso testimonio apenas hizo la segunda declaración escribieron esa denuncia así porque para colmo tenemos la otro problema que es la distancia la rioca está a 600 kilómetros de Tucumán entonces todo nos cuesta mucho más más del doble porque tenemos que viajar porque tenemos que hacen mucho sacrificio para seguir ellas hicieron esa denuncia manuscrita y la presentaron esa es la denuncia que se tuvo en cuenta ahora para y además una serie de declaraciones que ha hecho este testigo que concretamente ha sido preparado por la defensa del general Milani para que mienta para que lo salve de todo lo que se lo que tiene que estar pagando ya lo han mandado que mienta y se ha hecho muchas contradicciones en sus declaraciones entonces esto para nosotros es un buen anuncio y esperamos que los próximos también sabemos que es muy difícil sabemos que es tan difícil por todo el poder que ha acumulado por todo el poder político que lo apoya además porque no está él como jefe del éxito porque porque tiene muchos años de carrera evidentemente ha llegado a su lugar con un montón de estrategias como un gran servicio de inteligencia que es quiero decir que no vamos a manejar mientras dejamos vida de luchar por la verdad y la justicia y de que paguen con la cárcel todos los responsables de la desaparición de mi hermano estoy diciendo todos hay un solo jefe que es el capitán Sagnetti que es el único que está preso los demás responsables incluidos que gozan de libertad y gozan de privilegios muchas gracias por estar conmigo y compartir esta lucha que es muy larga y es muy dura muchas gracias a todos hemos escuchado lo más importante que podíamos escuchar lo más importante de las declaraciones oficiales que es la voz de la víctima vamos a decir los familiares familiares es un tema también por supuesto digamos o sea la víctima directa desgraciadamente trasciende su dolor hacia quien es normal es el caso de Alberto y es el caso también de Oscar con su padre que afortunadamente lo tiene octogenando pero ahí peleando todavía y declarando contra Milani yo creo que acá estamos los que teníamos que estar así que le expreso muy bien lo que dice el comienzo respecto al derecho yo yo estoy aquí porque porque tengo una abogada maravillosa que es Miriam Bregman y no me cobre pobre me viste para que me elogie y le han caído no, le han caído encima 198.593 cartas documentos juicios fiscales fiscales que me quieren llevar hasta con la fuerza pública fiscales corruptos algunos mucha gente destiuso ahí en ese siniestro edificio de Comodoro Pinte está en frente del no menos siniestro edificio de libertad de la marina de guerra que casualidad cruzada charlará Miriam además ayer le ha tenido la suerte y la inmensa alegría de la jurada como dictada digo porque se lo merece porque es una luchadora popular y realmente es una representante del pueblo cristiano no, no la inmensa mayoría de los señores que están sentados ahí no son representantes del pueblo yo tengo una visión política porque he sido diputado durante 8 años entonces como que él dice que conozco las entrañas del mocho estuve viviendo y padeciendo las entrañas del mocho y comparto esta misión de que tenemos una democracia arco-jarible todavía donde se habla del derecho y no de justicia donde se utilizan los mecanismos de derecho desde una clase por cierto voy a aprovechar la presencia de todos ustedes aquí para darles un saludo a quien han cumplido los 100 años de él y los que feren su fortuna mucho más que creó su padre John D. López Fever ha cumplido muchos más que 100 años ellos y los Rochi han venido manejando el mundo el mundo la globalización no se fundó hace pocos años ya venía desde el llamado descubrimiento de América que le digan a los compañeros Juan quienes descubrieron la América y la siguen descubriendo en perjuicio de los pueblos originarios decía que no es una casualidad que estemos juntos aquí todos nosotros estamos de alguna manera en una posición que muchos no entienden porque siempre somos si este es un gobierno que defiende los derechos humanos si este es un gobierno que ha procesado y causado a represores porque es justamente el reclamo y yo que no suelo abrir las cartas porque me recomendaron los chicos no abrí las con familia les diría a los de carta abierta que no pueden seguir haciendo ser distraídos porque un genocida está al frente del ejército del gobierno llamado nacional popular democrático y progresista un genocida está al frente del ejército vamos a demostrar que es un genocida vamos a recorrer el país y vamos a gritar que es un genocida y vamos a vilganazarlo como dicen los muchachos en las redes sociales para que caiga porque va a caer va a caer otros más gordos y pesados han caído y nuestra generación fue diezmada fue asesinada fue secuestrada fue torturada y fue insidiada fue precisamente porque nosotros nos levantamos y ocupamos el lugar que no ocupaba una inepta y corrupta clase política que con los años se ha vuelto más inepta y más corrupta digo esto porque algunos personajes que son calificados irresponsablemente como historiadores o periodistas y que le hacen botones de chones de los servicios están escribiendo una serie de libros diciendo se acabó la misión ilírica de la generación del 60 que nos pintaba bonazo en recuerdo de la muerte y el compañero tenía la gentileza de traer y ahora se va a contar la verdad ahora vamos a hablar de los born de cómo los montoneros se repartieron la guita no hubo ninguna de las patrillas de la guita ni ninguna de las cosas que dice Mario Gómez porque me han dicho que dice porque no veía el libro pero no dice que es ningún libro el señor regalos ha dicho varios en apoyo de causas profundamente inmorales como la de los hijos de Rucci que primero cobraron indemnización porque dijeron que su padre le había matado a AAA y ahora pretenden cobrar a otra pero dice que su padre le mató porque no con él se necesita a mí como te digo gracias Miguel me hagan más acá públicamente le doy las gracias porque además es una excelente abogada muy perficaz muy sutil muy audaz y de que tengo muy valiente para defender a mí que sea valiente es más para convivir conmigo misma que sea valiente porque cuando no hay problemas me los busco por esa costumbre que tengo de hacer no ficción y por esa costumbre que tengo de poner nombres propios voy a decir que Milani dice que no sigue podríamos decir bueno Milani es un recusado de haber participado en la represión clandestina no dice que no sigue y es un grandísimo hijo de puta porque cuando yo veo el acta de deserción que él firma ¿cierto? con el firme gracioso en todos los datos y hace la lista de que Alberto el conscrito Alberto Agapito Ledo se había llevado una mochila que varía mil seiscientos no sé cuántos pesos una gorra que varía no sé qué un capote que varía no sé cuántos me acordé de Eichmann y me acordé de Ana Ari y me acordé de lo de la banalidad del mal porque Eichmann también era un burócrata que controlaba cuántos trens no es cierto en una vez en cuántos fueron a la Jau cuántos han sido en Auschwitz cuántos han sido en los distintos campos de concentración de exterminio nazi no es cierto durante el holocausto y esa clase de burócratas a esa clase de burócratas perversos pertenecen la realidad hay que tener no la falta de corazón de hígado para haber intervenido en el secuestro la tortura y la desaparición de un muchachito más joven que él como era un año más joven que él haber intervenido en eso y redactar ese acta dejándolo como un ladrón que se llevó las miserables pertenencias que le había dado el servicio militar obligatorio en la Rioja cuando lo llevaron a Tucumán a Tucumán donde estaba la siniestra escuelita de Pamayá que fue el primer campo clandestino de reclusión el globo de ensayo el huevo de la serpiente de lo que sería la respuesta de la dictadura militar ahí ahí se ensayaron y se procesaron todos los métodos de represión clandestina y hoy el señor Agustín Rossi ministro de defensa defiende a este señor y el señor Aníbal Fernández dice que bueno que se pida la justicia donde ya sabemos precisamente ellos mismos se quejan de la justicia cuando hay paños en contra se quejan de la justicia porque saben de donde viene la justicia saben que el 98% de los museos que estaban en Comodoro Pib eran amigos de Cruzo o habían recibido favores del señor de Cruzo digo porque precisamente las causas que le están cayendo a la pobre mía tienen que ver con lo que dije en el libro ese lo que no dije en Recuerdo de la Muerte que hizo que Cruzo me insultara y me amenazara en público que hizo que por supuesto el juez Ramos al cual le presentamos la denuncia por las amenazas no hiciera absolutamente nada Ramos es el señor de Cruzo que he dicho que me quieren hacer declarar el juicio por el secuestro de Manuel Larraure y yo dije que tengo que ver tanto con la muerte de Larraure como con la de Adolfo y yo lo tuve que firmar no solo que él lo dijo sino que yo lo tuve que firmar exacto yo digo esa barbaridad y te digo bueno te digo a Miriam cariñosa y me dice bueno vos dales forma jurídica en cierto pero a la barbaridad no se le puede dar forma jurídica si yo sigo siendo un tipo de abarricada mucho más cerca de la abarricada que del derecho justicia poética justicia poética y más cerca de la abarricada que del derecho lo debo decir en este ámbito miren que irreverencia me estoy entendiendo como siempre y necesariamente producto de mi amistad con Fidel de la tendencia a la peorada ¿por qué tomamos la mirada? ¿por qué le otorgan 500 millones de pesos de presupuesto más a la inteligencia del derecho y lo colocan segundo detrás de la silla apenas pero con un crecimiento de presupuestario superior en términos relativos al de la silla ¿por qué hay 1.400 oficiales de inteligencia militares del ejército? ¿por qué hay 14 generales en el estado mayor de Miriam que proceden del arma de inteligencia antes digamos la que era hegemónica de la arma de caballería o era hegemónica en algún momento de infantería ahora es hegemónica de inteligencia ¿qué pretene él sabe? ¿piensa realmente mojarle la oreja a Cameron y defender con las armas en la mano como decía el borracho de Gaiti las Cisnas Martín no parece que no hay nada de eso me parece que les preocupan más los obreros de Lea de Donnery a los que rigurosamente revientan a patadas los miembros de la gendarmería bajo las órdenes del tejente coronel y médico Sergio Verdi el mismo que estaba ahí en la misma recuerda entonces me parece que están más para eso están para hacer inteligencia junto con otros tres y organismos de carácter federal que hacen inteligencia que es una barbaridad después hablan del Stasi de la República Democrática de la República de la República de la República se habla de el genoma cubano pero muchachos 14 organismos de inteligencia más los 24 T2 no es de los T2 sino departamento 2 inteligencia de cada una de las estructuras policiales de cada provincia que hacen tareas de inteligencia también más la inteligencia que hace la gendarmería brillante brillante trabajo realizado por cierto por Miriam y mi compañero en el tema del proyecto X de la gendarmería desnudando la hipocresía y la falacia de un acerdo progresista como es Nita Garret que decía que eso era simplemente un proyecto informático sí claro que era un proyecto informático lo hizo Microsoft para espiar como no se ha dado de nuevo deliberadamente y por ese motivo tiene que estar en Rusia claro que era un proyecto informático era un proyecto informático para el espionaje y lo están utilizando y después lo refuerzan con los palos de la Panamericana ¿por qué? ¿por qué hay un cuerpo secreto de la policía federal que tiene mil efectivos que fue reglamentado de un decreto reglamentario de la dictadura de Unganía Unganía 1967 ¿por qué ningún gobierno democrático lo derogó? hasta hoy esos mil integrantes de ese cuerpo secreto son una logia por cierto no patriótica como la lautada sino una logia al servicio orgánico capital y del imperialismo ¿por qué? y en esto no estoy hablando pueden decir un discurso para que cada tiene que ver en el libro Inside the Company el ex Kiribayí el ex agente de la CIA escribió hace muchos años en la década de los 60 que la parte operativa de la estación de la CIA en la Argentina estaba en la Policía Federal en el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina y que recibía el nombre de el criptónico que tenía era autogénesis o sea el liderato de claves de la central de inteligencia norteamericana no estoy hablando de usted como se podría decir sino que estoy hablando sobre la base de cosas que se saben desgraciadamente desde hace medio siglo el libro Inside Company o sea dentro de la compañía dentro de la CIA fue escrito por allí en los 60 no es seguido hasta hoy ahí está nadie toca al cuerpo secreto los miembros tienen la única obligación no tienen obligación de decir que a los jueces que pertenecen a la febrera ni que pertenecen a ese cuerpo secreto la única obligación que tienen justamente es no decir que pertenece a ese cuerpo secreto por ejemplo en la agencia Rodolfo que ustedes conocen muy bien se infiltró el señor de la médica de la buena entonces estuvo 12 años infiltrado si creo no miriam 12 años infiltrado y él pertenecía a ese cuerpo secreto ¿con qué se relaciona? muy sencillo me refería a lo que es que creo que tiene algo que ver con Chevron no sé se acuerdan de que está en la rueda con la guerra si se acuerdan más y acá hay sentado un experto que conoce el tema que creo el acuerdo secreto firmado por el CEO de IPF la supuesta empresa nacionalizada por el gobierno nacionalista que tenemos el acuerdo secreto firmado por Chevron por el cual hacemos concesiones de a que se ruborizaría Arturo Frundiz y en la Patagón por las entrevistas coloniales miserables que son hiperdiciosas por si fuera poco para el medio ambiente con el tema de la fracción toda la entrega de bastas acciones de la Patagón en un acuerdo secreto que yo le pido a la diputada Brehman que presente un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo diga por qué secreto ese acuerdo por qué qué cubre ese acuerdo como el de F con eso se empieza a tratar ah no cuando se trata de investigar no tiene no ejerce sobre ella ninguna autoridad judicial no es cierto la auditoría general de la Nación ni la CIG ni nada digamos está al margen es una empresa privada es muy gracioso lo que han hecho pero para la agilada incluso para la tirada de México para muchos afemex que siguen creyendo que este es un gobierno progresista y todo lo demás si se dijo nacionalizamos mujeres las patadas y hasta hubo algunos ingenios que desde posiciones progresistas levantaron las manos y apoyaron la nacionalización de Israel no ha hecho la nacionalización de Israel Argentina tiene un papel determinado porque Estados Unidos quiere terminar con sus fuentes de abastecimiento tradicionales y cognitivas de Medio Oriente de petróleo tradicional etcétera o quiere tener en todo caso una carta de recambio y Argentina es la segunda reserva mundial de petróleo y gas no convencionales de la tierra no sé si escucharon bien la segunda de la tierra y entonces hay que espiar a los argentinos porque no van a ser que los argentinos por esa cosa que el Carlos Paz llamaba la lucha de clase se les ocurre al momento que terminaba de armar un gran despegote de carácter social cuando las condiciones económicas sigan hundiéndose cada vez más los vestidos se hagan cada vez más intensos las suspensiones etcétera etcétera es decir cuando el conflicto social se agrandice entonces estamos sometidos todos 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 nosotros seguramente en este momento hay alguien que lo hacía cualquier otro servicio del signo el servicio de información de la manera seguro seguro un taller seguro me diga no tengo que pasar un informe antes era más ingenuo yo me acuerdo cuando tenía secretario de prensa de la gente que tenía esta liberación que no era la PJ siempre fui de la JP y estaba y estaba con con Cámpora vino un tipo de organización y me dijo que no puedo hacer un favor no me puede decir el escuadillo esta de la liberación que va el doctor Cámpora por el interior quienes van con él en el avión y me dice porque no tengo que anotar a un hombre que es la de cordina y me dice pero sí y me pará todavía ningún problema y me dice pero hay que pedir la lista completa doctor Héctor Cámpora Juan Carlos Dónde Mullo Colán lo pecado lo pecado lo pecado lo pecado aunque para esta mentira ese favorcito que le hice hizo que el tipo viniera y nos documentara una acción depresiva que apareció el curso de la campaña le llegó afuera por supuesto salió que había el micrófono y le dijo que lo bajó que se miren están preparando todas las cosas anécdotas al mar estamos todos estamos todos inspirados por el problema social y económico de la dependencia estructural de la República Argentina dentro del sistema capitalista mundial el papel que jugamos cuando se habla de que este es un gobierno progresista se olvida que el campo está en manos de Monsanto que la cordillera de los Andes está en manos de las compañías mineras transnacionales que practican la mega minería con cianuro y ponen en peligro el abastecimiento de agua en la República Argentina y que efectivamente estamos entregando el petróleo convencional y no convencional al bueno de don David Roqueférez a quien le mandamos un cariñoso saludo de Don Clara muchas gracias Bueno, hola, buenas noches muchas gracias a todos por haber venido quiero quiero reflexionar un poquito porque después de estas intervenciones es poco lo que uno tiene para decir pero también se abren muchas puertas y cuando pensábamos esta charla la pensábamos como la necesidad de hacer una reflexión al revés de la continuidad del aparato represivo de la dictadura poniendo eje por supuesto en el caso de Milani y creo que hoy empezamos a profundizar bastante más porque Lucas lo analizó me parece a mí de una manera muy brillante desde el punto de vista del derecho de cómo nos enseña en esta facultad a no cuestionar a separar el ser del deber ser a pensar en forma esquemática casi cuadrada les diría y a no cuestionar absolutamente nada de lo que tenemos alrededor ni siquiera para qué tenemos que utilizar nuestra profesión de abogados y cuando escuchaba aquí a los compañeros contar su experiencia con la justicia con el Poder Judicial la abogada a Graciela uno quiere entender un poquito qué es eso que hace todos los días y para qué sirve esa carrera que estudiamos en esta facultad que Lucas enseña y que otros ejercemos y empezamos a encontrar un sentido y a pensar bueno poniéndolo al servicio de esto vale la pena se la volvemos en contra lo de Oscar es impresionante nos conocimos hace relativamente poco y ya podemos decir que tenemos una historia compartida de lucha porque uno empieza a sentir que es uno de esos tantos sobrevivientes que hemos representado las causas en esa humanidad y que su historia se parece a la de tantos otros familias destrozadas por la represión y que hoy nada más y nada menos estamos denunciando al jefe del ejército de la Argentina lo mismo que denunciamos al Tigre Acosta lo mismo que denunciamos a PIS lo mismo que denunciamos a Juan Berlí mi miembro de la iglesia católica que estaba integrado a la patota del Checolás y del General Camps con su sotana y hoy con Oscar estamos compartiendo esta denuncia una denuncia que como dijo Matías tuvo muchísimas repercusiones pero no tiene estridencias la de Oscar no es una historia inventada para que los medios de comunicación compren una noticia destituyente como decía recién la historia de Oscar en la historia de tantos otros que porque no hay apertura de los archivos de la represión tienen que seguir apelando exclusivamente a su memoria para reconocer a todos y cada uno de los conocidas y en este caso Oscar le tocó reconocer a uno que ocupa el máximo lugar en las fuerzas armadas actuales el caso de Graciela para nosotros es simbólico porque muchos de nosotros veníamos luchando de las causas y también veíamos que había un problema que hemos discutido muchas veces ¿saben cuántas condenas tiene Menentes? en general Menentes 10 y eso no es casualidad que Menentes tenga 10 condenas de Chocolat 4 y 5 porque eso suma estadística pero no suma información sobre lo que pasó en la dictadura suma estadística entonces a fin de año decimos que hubo tantos juicios en la Argentina que se juzgó a tantos genocidas pero son siempre los mismos miren cuántas personas se juzgaran ¿saben cuántos somos involucrados totales en las causas de esa humanidad? mil y pico ¿saben cuánto era el número que decía el Concil que se iba a juzgar en el 83 mil la lista la famosa lista de mil genocidas el Carrió todavía repite y dice son mil genocidas hay gente que no pierde la costumbre cada día de qué uso que van a decir creo que eso es lo que tenemos que mirar entonces Graciela es una bocanada de aires fresco en toda esa lucha porque Graciela trae realidad Graciela dice sí está Sampinetti que ya está procesado pero creemos que sean todos una consigna que siempre decimos todos los genocidas por todos los compañeros y eso la lleva en su camino de lucha la lucha ejemplar de su madre la lleva a denunciar al jefe del ejército porque el jefe del ejército está involucrado en los genocidos y todos los genocidas significa también llegar a los que hoy siguen en funciones y ahora me voy a responder a eso a los que siguen en funciones esa continuidad del aparato pero permítanme un paréntesis para mencionar que está presente Marcela Budiño una luchadora por los derechos humanos que es ejemplo para todos nosotros que está presente Raúl Godoy Obrero de Sanán un diputado de hoy como decimos nosotros Miguel Bonazo escribió a principio de los 80 en el año 84 Miguel Sinometivoco Recuerdo de la Muerte y Recuerdo de la Muerte en su segundo capítulo habla del Sopita y el Sopita aquel militante con tonelo que cuenta la historia Miguel era el papá de Alejandrina Alejandrina por años no conoció su historia vivía con sus abuelos pero nunca supo que le deja desaparecidos cuando Alejandrina empieza a reconstruir su historia uno de los elementos que le encuentra para reconstruirla es el libro de Miguel así que tenemos una historia hermanada y así se construye la historia porque como les decía acá no hubo apertura de los llevos de represión y los hijos desaparecidos tienen que ir reconstruyendo su historia por pedacitos y Miguel si no hubiese hablado con el pecado de Odrí en México y si no hubiese escrito sobre eso y si no le hubiese preguntado a Odrí con quién ibas en el auto cuando te secuestraron no hubiese tenido la historia del Zopita que es nada más ni nada menos que el padre de Alejandrina Miguel les habló de otras causas que estamos peleando ustedes saben que la derecha está muy activa en este país porque opina que después de octubre este proceso de juicio que nosotros denunciábamos a cuenta gota cerrado siempre los mismos milicos por los mismos casos se va a terminar y entonces están intentando reflotar muy activamente la teoría de los dos demonios y Miguel le acabó en un sorteo de esta gente y lo tratan de involucrar en dos causas en la causa Rucci la familia de Rucci que como él contaba cuando tuvieron que cobrar dijeron que Rucci lo mató en la triple A ahora que quieren volver a la teoría de los dos demonios dicen que lo mató Montonero desde el aparato de Estado y la causa de la Rambure que está en Rosario de la señora Rambure donde también lo acaban de citar a declarar y los mismos fiscales porque la historia vuelve a renonarlos los mismos fiscales que nunca jamás se animaron a citar a los directivos de la revista Gente de la revista Somos de la revista Para Ti que armaron una historia falsa sobre Alejandrina diciendo que los padres la habían abandonado que los padres la hacían dormir en una cuna llena de armas porque así tratan los montoneros a sus hijos decían en esas revistas nunca ese fiscal se animó a llamar a declarar a esa gente ahora se anima a decir que lo va a citar en estos días con la fuerza pública a Miguel para que vaya a declarar por la muerte de General Natal por eso les decía que con lo que ellos dijeron se nos saben muchas historias y tantas otras pero voy a volver porque es tarde un poco a lo que les mencionaba recién convocábamos esta charla para hablar de esa continuidad del aparato represivo de esa continuidad de jueces que vienen de servilletas desde los años 70 también porque hay servilletas de cabalos pero hay servilletas de chiusos hay servilletas anteriores de albiteri hay jueces que han pasado democracias dictaduras y siguen estando allí y parten eso que llaman justicia todos los días y nosotros hemos desde el centro desde mi organismo y con otros organismos hemos denunciado esa continuidad a las prácticas prácticas que provienen de la dictadura militar como es el espionante nosotros como siempre digo no descubrimos a chiuso con el caso Nisman sino que cuando desapareció nuestro compañero Jorge Julio López puede buscar en los diarios de la época hay notas en todos los diarios de mi compañera otra abogada con la cual representamos a Julio López Guadalupe Godoy que decía hay un señor que se llama chiuso y que está operando para desviar la pista que conduce a la buena herencia está en los diarios en el año 2006 denunciábamos a chiuso en ese momento muy funcional a este gobierno como el responsable de distorsionar las pistas que conducían a los responsables del secuestro de nuestro compañero Jorge Julio López y este uso también proviene de la dictadura en una polémica con Miguel le dijo no, si yo no provengo de la dictadura del 76 a mí me nombraron en el 72 tenía razón de otra dictadura tenía una dictadura precedente pero también estuvo en ese rol y manejó los servicios secretos del país durante todos estos años y cuando hablamos de esa continuidad hablamos del proyecto X el proyecto X que es un proyecto que lo explicó un poco Miguel lo hemos explicado muchas veces pero suficientemente para aquellos que no nos han escuchado es un proyecto donde todo aquel que participó de una movilización en este país tiene un informe estamos absolutamente todos es un software sí lo que tiene de modelo un software es que permite sistematizar los datos que reciben en todos los centros de reunión información así se llaman los lugares que recogen de todo el país entonces nosotros pedimos por las madres de Plaza de Mayo de acá de la Cortiña si estaban incluidas y que nos apareció un informe de las madres de Plaza de Mayo acompañando a los obreros de San Don en Neujer porque cada uno que participó de una movilización en este país como les decía está incluido en ese proyecto X que lo descubrimos a partir de que un compañero nuestro Póquer Hermosillo un compañero dirigente de la Comisión Interna de la Martín Nacional Tras llegó a tener 16 causas penales y 300.000 pesos de embargo sobre su madre o salario como obrero de la alimentación y descubrimos que todas las causas penales que tenía Póquer tenían un mismo origen que eran informes de la gendarmería y ahondando un poco los testimonios una gendarme decía que ella había personas que no podía identificar pero que iba a las bases que tenía abiertas la gendarmería botaba los datos y de ahí los sacaba o sea ahí descubrimos que había bases de datos logramos que a esa gendarme se la llamara inagatoria pero ¿saben por qué le dijeron la falta de mérito? porque ella obedece órdenes porque es una joven que obedece en órdenes con los mismos argumentos con que se lo intenta exculpar a Milani es decir la obediencia de Mila se derogó pero la cabeza de este poder judicial la obediencia de Mila sigue completamente vigente como un argumento expulpatorio a ningún joven que se roba una billetera le dicen es muy joven tiene 14 años sino lo que dicen hay que discutir la baja de la disputabilidad porque ahora roban desde muy jóvenes bueno los conocidos también los son desde muy jóvenes Astiz tenía 23 años cuando infiltró a las madres de Plaza de Mayo en el año 77 y logró hacer toda la inteligencia para que la secuestren a Azucena Villaflor y a todas sus compañeras era muy joven tenía la edad de los militantes de aquella época por eso lo eligieron lo eligieron porque dijeron y este da más o menos el perfil es rubiecito ojitos claros nadie va a desconfiar en este angelito bueno ese angelito de 23 años es Astiz la misma edad que tenía Mirani cuando secuestró y desapareció junto con otros que nos quedan al hermano de Graciela y nosotros denunciamos las prácticas como le decía pero también denunciamos a las personas que provienen de la dictadura no solo esas prácticas esas prácticas hay que ponerle nombre y apellido concreto porque si no no podemos creer que los que provienen de la dictadura son esa lista de mí se lo juzga y se terminó el problema de impunidad en la Argentina y podemos avanzar como dijo la Presidenta de la Nación en sus últimos discursos en la merecida reconciliación que todos nos debemos y para avanzar en la merecida reconciliación que todos nos debemos es necesario demostrar que ya no quedan genocidas en las Fuerzas Armadas y de seguridad por eso lo que estamos haciendo en esta mesa por eso lo que están haciendo estos sobrevivientes de la dictadura que son los compañeros es tan importante porque ellos están poniéndole un rostro a eso que nosotros venimos denunciando cuando desapareció Jorge Julio López exigimos que nos dieran los números de agentes de la policía bonaerense que quedaban en funciones y que habían estado en la primera desaparición de Julio que habían estado en la dictadura y que seguían estando en la policía en la segunda desaparición de Julio en el 2006 y el número fue escalafriante más de 9000 policías de la Olaense seguían en funciones a la ley del 2006 póngale que algunos se hayan jubilado en todos estos años ¿cuántos quedan? 2000 3000 3000 genocidas que tuvieron los otros clandestinos que torturaron a compañeros que violaron a compañeros y compañeras siguieron siendo más parte de la bonaerense entonces cuando leemos que hay denuncias en las policías y cárceles no tenemos por qué asombrarnos ni sacar copia ni nada tuvimos que ir con Nicolás de Caño nos entramos en un lugar nos pusieron personal de seguridad alrededor todos siendo disputados en la Cámara en el Congreso de la Nación es así como resguardan estos datos parece una película pero es una noticia actual es de ahora fuimos con Nicolás nos pusieron una persona de seguridad al lado en el frente solamente podíamos mirar y no podíamos ni sacar fotos ni anotar ni tomar ningún dato pero lo que vimos es escalofriante todo esto digo el año pasado creo que el presidente de la Cámara ya era Julián Márquez pudimos ver que toda la cúpula hoy hoy del servicio presidencial proviene de la dictadura completa toda la cúpula de los jefes del servicio presidencial federal hoy en la Argentina proviene de la dictadura entonces podemos crear muchas defensorías de presos podemos crear muchas comisiones para que investiguen las violaciones a los derechos humanos y van a ser hermosas formalidades pero a ustedes les parece que genocidas que manejaron los cárceles y centros clandestinos de la dictadura les van a decir cómo tienen que tratar un preso suena un poco utópico bueno esto es uno de los datos que descubrimos con Nicolás otro de los datos que nos lleva directamente a Milani es que 3.308 miembros de las fuerzas armadas en la actualidad fueron parte de la dictadura Milani solo es uno de los 50 generales que tiene el ejército que proviene de la dictadura y saben qué le pasa se lo sacan a Milani el que sigue la línea de sucesoria no sé cómo se llama en la dictadura la línea sucesoria en el escalafón también proviene de la dictadura porque los 50 máximos generales que hoy tiene el ejército provienen de la dictadura este es otro de los datos que figuraba en este informe que les decía que obtuvimos con Nicolás del Caño entonces defender a Milani y defender no solo al general Milani que puede ser un amigo que nos presta muchos favores y que además maneja de forma muy eficiente esos 1.402 agentes de inteligencia que tiene el ejército que como bien decía Miguel evidentemente el espionaje que hacía en Inglaterra sobre Argentina nos enteramos por los diarios quiere decir que de eso nos estaban dedicando los 1.402 agentes de inteligencia que tiene hoy el ejército defender a Milani y defender a esos 50 generales que provienen de la dictadura pero ahí es defender esa continuidad en las personas y en las prácticas que también provienen de la dictadura Milani es uno pero hay 3.308 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en la aeronáutica que es una fuerza relativamente chica hay 1.700 que provienen de la dictadura todos los altos mandos provienen de la dictadura por la edad porque van subiendo de jerarquía por la edad todos provienen de la dictadura militar bueno toda esa gente no está siendo juzgada y con este método actual jamás va a ser juzgada es más probable que lo resuelva la biología el problema de la impunidad que la justicia creo que que quiero hacer no quiero extenderme mucho más pero quiero hacer una mención que en esto no no se diferencia para nada el gobierno de la oposición algo que a lo cual no hemos referido notoriamente porque estamos hablando de quien gobierna pero hace muy poco con Alejandrina con Matías hacíamos una investigación sobre la policía metropolitana esta que el candidato Rodríguez Larreta dice que va a extender a todos los barrios de la ciudad y de los 52 altos mandos de la policía metropolitana por régimen de Alejandrina si me equivoco los números 52 38 provienen de la dictadura es la metropolitana ¿por qué? porque la metropolitana es una fuerza nueva pero para nada es un nuevo lo que la componen veamos algunos nombres el finopalacio es el primer gesto de la metropolitana no solo proviene de la dictadura sino que además es parte de este cuerpo especial de agentes de la federal de espionaje junto con su amigo Ciro Jens que por eso Ciro Jens llega al gobierno de la Náctrica porque es un héroe subordinado la federal lo es porque como bien explicó Miguel también no les impide no tienen incompatibilidad o sea que pueden ser miembros del cuerpo espionaje de la federal y también actuar para el gobierno de Mauricio Macri los dos provienen del cuerpo de informaciones de la policía federal esos son algunos de los nombres que han salido a la luz pero 38 de los 52 altos mandos que tiene la metropolitana provienen de la dictadura y otros otros son exonerados de la bonaerense y la federal el macrismo armado su policía metropolitana está tan nueva que lo único que tiene nuevo son los patrulleros con gente exonerada de la federal y de la bonaerense centralmente y muchos miembros de la armada no es un dato casual supongo que Montenegro el ministro de justicia y seguridad de Mauricio Macri sea hijo de un capitán de navío por ahí tiene alguna relación porque tantos miembros de la armada les guste dejar la armada argentina y pasarse a poner parte supongo no lo sé supongo que puede tener algo que ver que justo el responsable de la área proviene de la familia naval por decirlo ilegalmente muchos miembros de la armada muchos genocidas provenientes de la armada hoy forman parte de la metropolitana que vamos a extender a todos los barrios como dice Rodríguez Larreta entonces quería mencionar esto para que vean que no es exclusividad del gobierno nacional y del kirchnerismo esto de mantener en sus fuerzas armadas de seguridad la continuidad del aparato represivo de la dictadura y sus personas y sus prácticas no me quiero extender mucho más pero como se dijo también en esta mesa estas son las fuerzas armadas de seguridad que necesitan para mantener los acuerdos con Chevron que necesitan para repetir todos los días a los compañeros de la comunidad con ayer yo tuve el orgullo permitan el paréntesis que felicidades vengan a acompañarme en mi asunción los compañeros de Sanón vienen dando una lucha en el primer día que recuperaron la fábrica con las comunidades originarias con el pueblo macuche comprando la tierra y poniéndole a los cerámicos incluso el nombre un diseño especial y el nombre dado por los mapuches y para extender la frontera de las hojas se necesitan estas fuerzas de seguridad la frontera de las hojas se extiende así se extiende a sangre y fuego y por eso es la represión contra las comunidades con entonces estas son las fuerzas de seguridad que necesitan para mantener esta sociedad dividida en clases sociales nosotros los que somos marxistas los que somos de izquierda queremos terminar con eso queremos terminar contra toda forma de explotación contra toda forma de opresión la casa de los compañeros de Donner así que toda nuestra solidaridad con ellos bueno compañeros si no buenas noches creo que son buenas noches buenas noches a todos gracias mil gracias a todos que están acá bueno como decían estamos los compañeros y compañeras de World Color acá tratando de descubrir lo que es nuestra lucha lucha que hemos llevado hace casi ya dos meses sufrimos el despido de las 280 familias que somos en la planta de Pilar por el mismo gerente baseador de Donner que es el señor Sergio Yer y bueno estamos hoy acá tratando de buscar la solidaridad de todos de buscar apoyo mucho más del que tenemos porque es algo muy importante para nosotros realmente llevando a conocer a todos lados nuestra lucha y que se sepa que hay muchas familias en la calle que queremos que esto se termine que hay mujeres madres solteras que hay padres de familia que hoy están en la duda de saber si van a poder seguir llevando los solteros a sus casas y bueno estamos también aprovechados para decirles que estamos haciendo un fondo de lucha recibiendo donaciones y con lo que nos puedan ayudar este mes lamentablemente no lo cobramos ya y eso es un golpe bastante duro para nosotros como trabajadores porque creo que cada vez que nos toca en el bolsillo nos van quebrando un poquito más pero hoy los trabajadores y trabajadoras de World Corner estamos muy fuertes estamos más unidos que nunca para dar esta pelea y demostrar que todos unidos y la lucha obrera puede salir adelante y puede llegar a ser un fan gracias cuando empezamos a llegar al tercer o cuarto año todos nos agarra la crisis diciendo para qué estoy estudiando esto creo que cuando ustedes ven todo lo que podemos hacer y todas las luchas que podemos acompañar y potenciar las luchas contra la impunidad pero también como la de los compañeros de World Color por enfrentar estas multinacionales estos fondos buitres donde los trabajadores son nada más que un número donde como me dijo el otro día un juez y con esto termino me explicó que cuando habían despedido los dobles y habían sacado algunas conclusiones y que no lo habían hecho bien pero que ahora en World Corner habían aprendido el primero habían presentado el concurso y después los habían despedido es decir ellos se van perfeccionando nosotros también necesitamos perfeccionarnos y tener experiencia para defender a estos compañeros así que los invitamos a todos a acompañar a CEPRO de todas estas causas y una vez más muchísimas gracias a todos los que compartieron la mesa gracias aplausos